Muy buenas a todos, queridos seguidores de Motos Eléctricas. En este vídeo quiero enseñaros un diseño conceptual que ha sacado una empresa italiana llamada Made sobre la Vespa Clásica. Bueno, digo Vespa Clásica porque es con la que comparan en sus imágenes, pero la verdad es que parecido tiene muy poco. El diseño sí, tiene la parte delantera muy similar en cuanto a la forma, pero más estrechita y más muy modernizada. Y la parte trasera, bien, tiene los laterales que cubren la rueda de repuesto y el motor y el asiento más o menos igual, pero todo con líneas muy modernas y muy estilizadas. Cosa que a Vespa para mí, a parecer, no le viene muy bien porque a Vespa, la imagen que tenemos todos en mente es de una moto clásica, con las líneas muy curvas. Pero bueno, es un diseño bastante curioso que han sacado, que no está a ver. Es un diseño conceptual. Ni han hablado con Piallo para fabricarlo, ni se va a fabricar ni se va a poner a la venta. Si la comparamos con las Vespas actuales eléctricas que sí que están a la venta, que sí que son reales, como veis en la imagen, a mí personalmente, como moto eléctrica, me gusta mucho más la moderna. El diseño conceptual de esta empresa está curioso, pero no tiene ni punto de comparación con la moto de Vespa actual, que está mucho más currada. Por nada, si quieres puedes dejar tu opinión en un comentario, a ver cuál te gusta más a ti. Y por favor, dale a me gusta al vídeo y síguenos en nuestro canal para poder seguir haciendo vídeos como este. Gracias.